como se encuentran muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo es día viernes de sensei acos novedor on y este es un vídeo ligerito vamos a hablar un poco de este man que está acá odiseus de ofioco su renacida encontré un par de peleas en duelo galáctico que pueden mostrar más o menos el funcionamiento de ofioco especialmente la segunda pelea muchachos la segunda pelea creo que demuestra claramente lo toca pelotas y lo molesto que van a ser las habilidades de ofioco especialmente las serpientes curativas de verdad vean el segundo vídeo respecto a las habilidades su renacida etcétera voy a dejar también en la descripción del vídeo lo que hace ofioco renacido por si no lo sabes por si lo olvidaste etcétera para que tengas una idea más o menos clara de lo que sucede en batalla dicho eso nada más que agregar vamos a ver las peleas ahora vamos a ver los fioco rc en acción y tenemos aquí un equipo bastante interesante con emil saga el destero se acelera de la pandora rígida para que sea la primera unidad en moverse y eso genere que en el saga se le tire encima y efe por la pandora rígida ofioco tira sus dos secretos como corresponde canon a carga sus energías y se lanza sobre el buen con tres ataques mientras que por el otro lado doko bufea a canon y canon también se se tiene encima atacando también tres planetas o ofioco cura y hace rebote un buen rebote ahí lo que genera bufeo y bufeo del daño final de tu de tu de nuestras unidades y además bufeo de defensa sin embargo el alón rival ya despertó mientras que la cadena de es un deseo protege a canon y también se carga un poquito poquito vuelve a tirar secretos primer ataque con del doble turno que recibe cada vez se tira de vizaga se sigue cargando la cadena ataca canon ahora atacando a la canción nuevamente este caso va a morir murió valió mandarina y ahora el otro canon también hace lo mismo y ofioco activa curación y buscando un poquito más la defensa doble ataque básico y pega fuerte el canon por el museo de de doko incluso con el básico pega pega fuerte y ahora viene alón para poder crear un desaguisado se viene el espadazo de alón y quedan marcados un de fe y el pobre el pobre ofioco y viene la cadena un cadenazo brutal esa cadena está muy cargadita viene ahora un retumba de nuevo el cadenazo ataca a el saga canon ahora ataca a doko neguer le quita la primera vida a canon se muere arnold o con eger viene canon ahora trata de matar a su un deseo pero yo no sé está 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 mamadísimo mira cómo aguanta esos planetas dos cambia turno con percéfone pero se pone ahí que también aplicó lo suyo para proteger a su un deseo viene odiseu tira un secreto y bien hecho que se vuelve a tirar la cadena para seguir seguir haciendo daño daño pasivo y en el siguiente turno con vuelve a explotar la cadena vuelva a retumbar y viene canon acabando con los enemigos bueno ahí está una pelea de ofioco renacido no sé qué tanto que tanto habrá hecho bueno las defensas y el daño final se se bufiaron por su secreto 930 mil de daño de el canon el canon que perdió y 908 mil de parte del canon ganador 428 mil por parte de zoom dc y 497 mil por parte de ofioco ese rebote ese rebote fue 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 brutal ya que que recibió el enemigo si estuvo 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 bueno no como hay muchos pongan atención a esta pelea que van a ver ahora parte bien porque esto muestra lo que hincha pelotas que puede ser odiseo renacido parte canón bueno atacando a ofioco todo normal ofioco tira sus dos secretos todo bien hasta ahí canon también el por el floreado despierta se mueve un poco así todo bien bien el escudo rompe escudo de ofioco hasta ahí normal curación de ese buce a la defensa se pone bien el escudo del dragón pero fíjense el escudo de el escudo de sirio es un poquito más chiquitito de lo de lo normal no eso es por el rompe escudos de 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 ofioco ahora viene otra vez ahí atacando las serpientes curativas haciendo su trabajo tiene un secreto ofioco atacamos a atacar sirio todo viene hasta ahí bienesión saponi con el escudo rompe escudos nuevamente y elimina termina de eliminar todo el escudo de sirio así que el escudo del dragón divino normal por culpa de rompe escudos queda totalmente destruido así que ya sabemos lo que es un sirio incluso con el escudo del dragón activado con todo su escudo destrozado mientras tantos los poneiros hacen sus cosas anulando o anulando jugadores etcétera viene canon trata de matar eso como sea las serpientes curativas nuevamente fíjense el escudo que tienen todos los demás unidades de la parte de ofioco gracias a las serpientes curativas vuelve a poner escudo ofioco hasta ahí todo bien seguimos atacando bajamos la vida nuevamente rompe escudos nuevamente de hecho ni siquiera necesita curar ofioco las serpientes curativas se están encargando de curar a toda la parte y puedes poner otra otra clase de cosas y si ya tienen la vida llena se va generando escudo alrededor de todos los de todos los aliados mientras shun dc solamente tira básicos para ir aumentando su reducción de daño viene ahí sirio haciendo muchos contens cosas de cosas de sirio mientras tanto canon sigue intentando desesperadamente tratar de eliminar ofioco pero fíjense las serpientes curativas 44 mil por cada serpiente 88 mil de curación repito ni siquiera necesita poner secreto de curación ofioco para poder mantener a toda la parte curada mientras el otro canon haciendo algo más útil que tratar de matar a ofioco se pone a eliminar a shion zapu y pone ya no pone rompe escudo porque ese shion zapu y está a punto de morir viene otro secreto ahora sí pone en curación ciento 160 y algo mil creo que fue lo que lo que curó viene oneiros ya ya despierta mira ese ese golpe de tantos no no le hizo nada shun dc efe muchos counters por parte de shiryu y más encima shiryu quedó con su con la marca de oneiros así que los counters a las demás unidades no le harán nada el canon sigue en su cruzada desesperada por intentar eliminar ofioco vienen las serpientes curativas 98 mil de curación y vuelve a poner un secreto ofioco estamos en la ronda 5 muchachos que no sé que no 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 dejen pasar ese detalle y ahora canon ataca tan a todos para un renacido así que el splash y damas también hace daño el otro canon recibe una buena porción de daño hasta ahí todo bien un shun dc lanza punto cadena curación 239 mil de curación una poca cosa o de iros ataca un desee sigue tirando básicos para aumentar su reducción de daño vienen los counters de de shiryu sabíamos que lo en cualquier unidad de daño de aria le hace mucho daño con esto tiene así como enemigo bien el canon y ahora ya bueno se se rindió de tratar de matar a a ofioco y ahora intenta matar a oneiros cosa que logra ofioco tira un secreto y ahora el tema es tratar de eliminar al canon de de gemis por último por por el splash damas y bajarle vida ese shun dc y bueno lo está logrando ahí viene el splash damas el canon como baja vida va a perder su primera vida y lo malo decir yo que le pega la sombra ni siquiera le pegas a canon de gemis sirio baja ok aseguración sirio o negro se tira sus ataques la pandora riquina revive a un negro y vienen los conteres de sirio es una y nos tiene y tiene fucsia más encima donde se sigue tirando básicos solamente viene canon de gemis el más rápido nuevamente se tira sobre oneiros y creo que lo va a matar si lo va a matar es mucho el daño las unidades tienen 105 contadores de pandora esto es la primera vez que veo esto muchachos 105 contadores estamos en la ronda 7 no quiero no quiero imaginarme cuánto bufos de daño tienen esos esas unidades ahora cada uno de gemis viene con el splash damas intentando matar al otro canon parece que se muere se muere canon y bueno sirio sirio vaca sigue atacando a la sombra en vez de atacar al canon normal sirio a dónde estás mirando por algo eres ciego 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 y manco más encima las tienes todas sirio o negros sigue sigue atacando no importa y ahora es un dese dejó de tirar básicos y ahora si va por el su ataque cuando no pegó mucho la verdad pero no importa esos contadores que deberían pegar como 90 mil le tengan a su necesariamente siete mil eso es por todo toda la reducción de daño que tiene acumulada y ofioco no murió no murió a pesar que canon de generis se le tiró encima tantas veces ofioco es un poco ni siquiera perdió su primera vida adiós o negros y bueno ya la suerte está echada ese ofioco como un campeón primero eliminó los escudos de sirio y después empezó a curar pero esas serpientes curativas en el proceso que ofioco empezó a destruir los escudos mantuvo curada toda la parte con mire con cuánto escudo cada cada miembro de la parte es una es una locura bien es un de los dos y un dese tratar de atacar pero bueno no yo no voy a hacer mucho bien en los dragonazos sobre si un dese dragonazos a full y no no mataron a shun al pobre si un dese 136 contadores muchachos yo creo que bueno aquí está esta pelea muestra dos cosas amigas amigos primero todo lo resuelve canon de geminis renacido canon de geminis renacido es la ley y segundo ofioco desatado ofioco renacido desatado puede ser un tremendo rompe bolas 3 millones de daño por parte del canon de geminis ganador 502 mil de la pandora rikina 200 mil o neiros y por el lado del otro lado un millón 576 mil por parte del canon de geminis perdedor de ese millón y medio cuánto daño habrá sido para ese ofioco que nunca lo pudo matar nunca le pudo quitar ni siquiera la primera vida y bueno muchachos ahí está la demostración de pequeña demostración de ofioco rc espero les haya gustado el vídeo deja like suscríbete cuídense nos vemos en la próxima novidor off